La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto para crear las zonas de interés de desarrollo rural y económico, CIDRES. Este proyecto de origen gubernamental tiene como propósito incentivar la inversión privada en áreas del país con gran potencial agrícola que hasta el momento no han sido explotadas. Y precisamente para dar a conocer sus alcances, la Comisión Quinta de la Cámara ha venido liderando foros en diferentes regiones. El último se llevó a cabo en Villavicencio, Meta. Que las tierras de la Altillanura, no sean de la Altillanura, pero que no estén desarrolladas y sean apartadas, se pongan a producir. Se pretende entonces establecer un marco jurídico que permita el aprovechamiento de las tierras en alianzas productivas con pequeños, medianos y grandes propietarios. Se contempla el tema de la asociatividad, que puede ser una solución. Sin embargo, algunos representantes expresaron su desacuerdo con varios puntos. Que no hay una seguridad jurídica para los colonos y campesinos que por décadas han utilizado y han sido ocupantes con título o sin él. El hecho de mantener innecesariamente una figura que dogmáticamente es utilizada para la expropiación, es generar una inseguridad jurídica para los campesinos.